Mi deseo es acercarme, respirar profundo y sentirme con vida. Sin razón alguna, el destino nos aleja. Me fascinas, mi sofoco. Cada imagen queda tatuada en mí. Cuando duermo, cuando vivo, cuando sueño y no te siento, esta intensa atracción se apoderá de mí. Mi cuerpo vibra. Mi cuerpo vibra. Yo no te puedo mentir, es que pienso tanto en ti. No puedo resistir, amarte hasta morir. Extraño tu calor, eres una bendita yo del cielo. Te pido a mi Dios, que me quieras como yo te quiero. Te deseo, más te deseo. 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 Si me llevo, me vea un diálogo. Puede encarregados, me dice sube la música, dale que se sienta el bajo. Suena, nunca la dejo, su cuerpo lo manejo. Si miro al espejo, haciendo el amor veo su reflejo. Retiendo en fuego, Romance viejo Extraño tu calor Eres un ángel que cayó del cielo Te pido a mi Dios Que me quieras como yo te quiero Te deseo, más te deseo Te deseo, más te deseo Yo no sé qué me pasa que ya sin ella no puedo estar Cuando me acerco a ella, si ella me toca me pone a volar Ella tiene un sistema que nunca se puede descifrar No paro de pensar en aquella noche que la pude desborrar Me tiene desarmado, nos miramos y nos olvidamos del pasado Atácame yo estoy preparado, las dos encueltas en lo privado Ella me extrae, yo la llamo y con dos amigas le cae Pasa el tiempo y no se ve cae Llega la base y algo me trae 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 No te voy a hacer Llega la base y algo me trae La base y algo me trae Yo no te puedo mentir Es que pienso tanto en ti No puedo resistir Amarte hasta morir Extraño dudaré Es un jugo del que cayó en el cielo En el herido vivió Porque me quieres como yo te quiero Te deseo, más te deseo Te deseo, más te deseo Sincero, en realidad todo lo que dice esta canción Es lo que me gustaría decirte De frente, W.T. Hay el verdadero químico, Daini ¡Yo mataron! Solo pienso Bienvenidos a mi mundo En mi mente los capturo Los deseo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!